Son articulaciones, porque permiten el movimiento de los dedos de la mano, ¿sí? Esas son articulaciones. La muñeca, los hombros, obviamente... ¡Están robando a la... ¡Están robando a la casa de la Majo! ¡Ponga a la casa de la Majo! ¿Dónde? ¡Están robando a la casa de la Majo! ¡Alguien que te hable! ¡Llame, llame a la policía! ¡Llame, llame! ¿Y cuál es la dirección o algo?